Tus vidas gastadas, perdónenme, perdónenme Ahí está todo sin acabo, por eso que le votan Tengo que ahogar, hoy más que varios mundos Más de princesa, mejor ni más, de sobre en huellas El mundo se mueve, se le lleva a la mujer Que es un camino, que es casada, jugando por ahí Pero está todo y yo, que es que está en la sala, sin pesarlo Que es un camino, que es casada, jugando por ahí Y a veces te has vivido, que es que está en la sala, sin pesarlo Y a veces te has vivido, cuando te crucí Ande vos, que desgosto, pagando por la ciudad Y te crees que va a cantar, tú, o tú, o tú, o tú, o tú Y a veces te has vivido, que es casada, jugando por ahí Y a veces te has vivido, que es casada, jugando por ahí Y a veces te has vivido, que es casada, jugando por ahí Y a veces te has vivido, que es que está en la sala, sin pesarlo Y a veces te ha vivido, que es casada, jugando por ahí Y a veces te has vivido, que es casada, jugando por ahí Que te llevas a la cama, que te llevas a la cama Cuando te abone la roja Que eres un perdido, y te gastas la gana Tu mamá, mamá, ay Y eres un perdido, y te gastas la gana Y te gastas la gana, y te gastas la gana Si eres un perdido, y te gastas la gana Tu mamá, ay Y eres un perdido, y te gastas la gana Y te gastas la gana, y te gastas la gana Yo no me encargo las pilas, mis queridos amigos Muchísimas gracias